¡Diablo no! Ellos van a tener que unirse para poder defenderse ¡Aaaaaaah! ¡Hola que tal amigos! Somos MugisTV Y vamos a reaccionar a chingeki La cuarta temporada del capítulo 22 Que se quedó en Hive ¿En qué se quedó? Sí, cuando Eren utilizó a Dick ¿Utilizó a todo el mundo? Eren le apareció y se llama Hay muchos memes en las redes de que Eren apareciéndole Incluso en otro anime Bueno, utiliza queda corto Eren fue... Eren fue que inventó los animes Inventó los animes para que eventualmente llegue el mío Y ellos puedan hacer Y de repente... ¡Qué duro! Y le agarró la mano y se llama Mira, escime esto Así, así Indirectamente, él también creó Mugi Porque sin los animes Nosotros no tuvieramos... ¡Guau! ¡Qué duro! ¡Qué diablo! ¡Qué duro! Eren está demasiado roto Y estoy seguro de que fue el mismo que provocó su nacimiento Bueno, está obvio Cuando es lejos de que ven A la familia ¡Guau guau! ¡A la vuelta! ¡Ay mi madre! Demasiado duro Entonces... ¡Se adelantó el tiempo total! ¡Duro Eren! Entonces, nos quedamos exactamente donde Eren inicia el retumbar Aparece una criatura grandota que al parecer es Eren No la mostraron bien, claro Pero sí se ve que es más grande que los golosales Pero se le ve como la costilla La costilla Tiene carne, eso es curioso Exacto Entonces, Armin dijo No parece lo que él había dicho Porque él estaba usando más titanes de la cuenta Entonces... No era necesario para... Y entonces Eren al final Ahí fue que se acabó el capítulo Cuando Eren se presenta ese plano así, ese dibujo Súper oscuro Donde él dice que va a acabar con todo el mundo fuera de los muros O sea... ¿Y cómo tú ves eso al final? Ese era tu... Yo quiero creer... Yo no lo veo bien, pero yo quiero creer... Fisca de esperanza Sí... Yo tengo un poquito de fe en que Eren es todo planeado Es que yo lo veo, por ejemplo Él dice que quiere matar a todo el mundo Pero esos titanes se van a quedar vivos Va a hacer una amenaza Pero él lo controla, ¿no? Sí... Pero... Imagínate que él se muera ¿Cómo lo van a controlar? Como quien dice... Dios Él va a proteger a la gente Porque él nació ahí, su gente adentro Y los de afuera No van a descansar hasta que nos maten a todos Si ellos como quieran van atacándolo, atacándolo, atacándolo Tiene sentido que él ya... Como represalia Como represalia Como quiera matar a todos Porque como quiera vamos a tener una lucha interna Eternamente Está bien Apoyo a él Pero recuerda Recuerda Si quiere acabar con la guerra Pero a su modo Y Eren también a su modo Más viable Ah pues Si... La gente viviendo la moda Exacto No O sea No Yo realmente Es que esa gente Lo de adentro Van a... No se van a reproducir Entonces eventualmente se van a poner bien Claro se van a morir Y ya... No va a haber niños Y se van a morir Pero lo que él quiere es matar a la gente de adentro La gente de a Eren Eso es lo que Eren no quiere Entonces... Por más que... Por más que lo quieras pinta de que no Que no tenga su hijo Eventualmente lo están matando Ya 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 Descongelación Ani Es más viable Ani loco Sí O sea Le llevó a la mente de Ani automático Sí Lo volvió a la realidad Ya con los rivales Reiner no muere Él come Al suelo Tengo Tengo Habilitado Mi madre Tiene que vivir como... De aquí para allá De ya para acá Todos morirán Ya tú sabes A su antojo Él tiene el control Total Es imparable Sí Así es Me da Eren vibes Tatakai Frente al Epeo Sí A las se parecen Sí Otra cosa son millones De titanes colosales De titanes colosales Me da Eren vibes Tatakai Frente al Epeo A las se parecen Tú ves, Reiner tuvo razón Connie y Jan No se iban a olvidar de él Mírate como comprendiendo a Eren Ajá Pero esto Se lo encuentra mucho Claro ¡Claro! Mira, lo está dudando Me gustan los colores ahí ¿Está pensando en ustedes? ¿Está pensando en ustedes? ¡Wow, loco! Es lo más realista ¿Y por qué? Ajá Es eso ¡Ay! ¡Y! ¡Claro! ¡Todo el mundo para su lado! ¡Y! Y la misma disputa de nuevo, cuando salvar a Armin o a Erwin. Míralo ahí, claro. ¿Qué titán de qué? Bueno, se volvió loco. ¿Cómo tú? Ya. Imagínate, ¿cómo tú puedes hacer? ¿Qué tú harías? A salvar a mi mamá. De una, obligado. Comandante de que el diablo. Y Elena. No entiendo, ¿verdad? Si Zeke fue que lo creo y Zeke tiene el poder de controlarlos. Tampoco Erwin parece estar controlándolos. ¿Qué está pasando ahí? No. Hay algo raro. No te caigas, que si te caes. Mira hacia adelante. No. 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 La van a comer. No. O sea, tú entiendes la gravedad de ese asunto. Que si quieren acabar con todo el mundo ahí adentro y acaban con todo el mundo ahí adentro. Y acaban con todo el mundo ahí adentro. Ya la sé. Ya la sé. Ya la sé. La realidad. ¿Qué está pasando? La van a comer a la chamaquita. A la amiga de Sasha. Mira cómo se comieron a las mamás delante de ella. No. Diablo, no. Loco, Sasha. Bien. Claro, alguien tiene que hacer algo. ¡Oh! Gaby la salvó. ¡Gaby! ¡Qué puto plot tú es! Está hablando de Sasha. No, que ella se refiere a Sasha. Sí. Aunque yo quiero que te maten, de verdad. Pero va a ganar tú. ¡Ah! ¡Qué dura! ¡Qué dura! ¡Venga! ¡Qué dura, coño! ¡Ah! ¡Viva Sasha! Claro, tú la mataste. ¡Viva ahí! ¡Oh, nicha! Sí, está bien ahí. ¡Wow! ¡Es otro nivel! ¡Gaby dura en ese momento! Menos odio te tengo, pero... Está muy duro el plot. Es demasiado. ¡Demasiado! ¡Ah, perdona! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Claro! Eso le va a dar un giro totalmente a la mente de... 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 de Gabby. ¡Claro! ¡Sí! ¡No van a ser! ¡Eso es un reto, ¿verdad? ¡Increíble! ¡Eso es de la boca! ¡Un momento! Está teniendo un buen desarrollo, Gabby. ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Akuma, ¿verdad? ¡No! ¡Ya enteras como tú! ¡Akuma! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Claro! ¡Tú sí, Gabby! ¡Hala! ¡Qué duro! ¡Hala! ¡Qué duro! ¡Ah! 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 ¡Ahí otra vezita! ¡Eita! ¡Bien ahí! ¡No sé quién seas, pero bien! ¡Salvaste a tu rumbo! ¡Pensado! ¡Oh! ¡Ay, qué golpearon! ¡Cómo estás antes! ¡Sí! ¡No me olvido el nombre! ¡El de las ojeras! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡No! ¡Chadis! ¡Mira a Yelena! ¡Yelena! ¡Es duro! ¡Ah! ¡La para! ¡Se le frustraron los planes y se quedó así mismo! ¡Ey, qué duro! ¡Me recordó a él, güey! ¿Sabes, cuando Eren estaba peleando antes? ¡Que se fue el brazo con Annie! ¡Ajá! ¡Que Erwin se quedó así mirando! ¡Bien, bien! ¡Hay una canción dura de Robben! ¡Mmm! ¡Ese soundtrack está épico! ¡Hagan su vuelta! ¡No se queden ahí empajados! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Póngase la pila! ¿Y qué es lo que? ¡Eren! ¿Qué estás planeando? ¡Ese chiquitico! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro se ve! ¡Woo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Búah! ¡Naro sobre el libro! ¡Mi mente está volando! ¿Qué es lo que está planeando Eren? ¡Porque mira! Están atacando también a los dos grandes. ¡Ah! 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 Yo he pasado por toda la viola para ¿Dónde tenes el pan? ¿Sabes que Hanji? Tienen un día entero en eso Y siguen caminando Son demasiados Eren así, formen fila Y la india Ella pensó que iba a comer con su dama No le importa morirse ¿Tú no lo conoces aquí cuando iba el titán? ¡Quieta! Ya se lo lleva Falco Un trabajo fuerte Con Su mamá ¡Claro! ¡Está por ti! ¡Quieta! ¿Y si eso es verdad? No se ha mostrado ¿Pero quién ha tenido el fundador? ¿Y lo ha controlado así nadie? Pero yo no creo ¿Pero qué? Dijeron que puede encontrarla a su antojo A los titanes Y a la gente Eso sería entonces crear un nuevo Poder Recuerda que recuerde Que se le quita la armadura Que se le quita la armadura ¡Claro! ¡Claro! ¡Coño! ¡Wow! Y esta tata Que duró tanto tiempo Frisada ¿Qué ella va a pensar Cuando vea todo Mucha información? Ya no sabes si Todo cambió La misión original de ella Ya no la queda Asimilar todo eso Lo que te digo es Lo que te estoy diciendo ahorita Se dijo como que el titán fundador Puede hacer lo que quiera Aunque no sean titanes Así fue que El rey ese Los llevó a los muros Y le borró la memoria a todos Aunque no sean titanes Él le borró la memoria Porque quiso borrarse Ellos pueden hacer lo que yo quieran Claro Es controlarlo Eso está bien Eso se dijo Pero de que Tú seas un titán Y yo tener el fundador Volverte a ser humano No creo que pueda hacerlo ¿Pero por qué no? Se saldría de De la lógica de Mucha cosa Porque sería Yo tengo el fundador De hacer lo que yo quiera contigo Cuando yo O sea No tendría sentido Los nueve poderes De los titanes Escúchame Lo que pasa es que Cada titán tiene su poder Y antes era uno solo Ella Y si él regresa su poder a él Al original Y le quita el poder al otro ¿Tú me entiendes? Mira lo que dijo Reiner Dígame Reiner dijo Me quitaron la armadura Todo se va a derretir Entonces Eso no se había visto ¿Por qué no lo hubiesen hecho antes? No Porque no se había visto Y era Necesario tocar La gente de fuera Cuando iban adentro de la muralla ¿A qué era? A buscar titán fundador Entonces cuando lo tenía la tipa esa Que lo tenía pila de tiempo ¿Por qué no hizo nada? Ella tenía una mentalidad diferente Ella quería Que quedase encerrado Porque tenía la mentalidad de ese rey Cuando Pero el papá de Eren le quitó ese poder Y se lo pasaron a Eren Ahí fue la vuelta Si el tipo ese pudo borrar la memoria Porque simplemente él quiso borrar la memoria Porque quiso que todos Erraran Se reiniciaran ahí adentro Y ellos pueden hacer lo que quieran Ellos pueden decir Yo creo que él puede desvertir La conversión a titán Es posible Me parece que sea posible Es posible Si saltan con eso No va a ser descabellado Porque dijeron que El fundador puede hacer lo que él quiera Está bobo Ahora si él puede hacer eso La pregunta es ¿Por qué no lo hace? Por lo que yo dije ahorita Yo pienso que es eso Que tú sabes que La riña de Marley y Eldia Están de los tiempos de Ymir Sí ¿Me entiendes? Y esa frase a mí se me quedó Yo te la tuiteé Yo no sé si en dónde la puse Cuando Pixis le dijo a Eren En la primera temporada ¿Qué haría la humanidad? Si un enemigo en común llega Se va a unir La única forma de unir la humanidad Es que tenga un enemigo en común Que tenga amenazando a los dos Como dicen que el enemigo de mi enemigo Es mi amigo Ellos se van a tener que unir Seguro esa es la razón Por la cual los titanes Siguen comiéndose a la gente Eren está siendo demasiado drástico Demasiado Tú sabes Extremista demasiado Sí Pero que esa es la forma Un cambio mundial No puede ser tan simple Eso es lo que yo pienso De que incluso Cuando presentaron a Pixis Tú viste que presentaron Cuando Cuando Pixis Habló con Eren Para tapar el hoyo Porque esa escena que pusieron ahí Fue cuando Eren Dijo Tú puedes tapar el hoyo Que Eren no lo controlaba Dijo No sé Me equivoqué de pregunta ¿Lo harás o no? Y después En ese mismo capítulo Yo creo que Foca le dice Dijo Que le iba a hacer la vuelta a la piel No Y que la humanidad El enemigo Pero es verdad Que Eren tenga Esa idea De unirlos De unirlos Tú, de Elia y yo De Marley Y viene un titán Y tenemos que pelear juntos Y nosotros vamos a pelear juntos Claro que vamos a pelear juntos ¿Me entiendes? Y Gaby es la prueba Y cuando viene a ver Cuando eso pase Ahí cuando viene a ver Eren detiene el retumbar Bueno Eso Eso sí yo no creo Que pase Qué lío Que él ni que lo detenga Es que él está muy Pero si hace su plan Y él logra que se unan Ya no podría hacer el sentido Seguir matándolo Si yo quiero que se unan Y ya se unieron Ya Se apagó por la cámara Sobre Gaby Que como dijo Junior Está teniendo un desarrollo Muy Muy grande Y fue muy impredecible Que ella aparezca Y yo me lo tomé por sorpresa Bueno Vamos a decir todos Yo no pensé Que la iba a salvar Exacto Fue cool Está bien El desarrollo de ella Yo te odié primero Por el otro Me salgo Pero tú dijiste esto Por lo que le hizo a Sacha Pero no puedo negar De que está siendo un buen personaje Que recuperó De que está siendo La niña llamó a su hermana Claro Está siendo un buen personaje Tiene un buen desarrollo La están utilizando muy bien Y que sea con ella Nada Vamos a utilizar Al principio del otro capítulo Y nada Si esto es tu primera vez aquí Te invito a que te suscribas Comenta Comparte Síguenos en todas las redes Recuerda que están los links En la descripción Y Samira no estuvo Porque tuvo un compromiso Así que estará para la próxima Bye Chao